Música Es tu cara, es tu peor Con tus besos, me estremezco Con amor Cuando valientas el sol A quien la traía Cientos por podrás Dejarme hoy Es tu palmar Tu recuerdo De un car Que verí yo Que estremezco Con amor Cuando valientas el sol Música 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 ¡Suscríbete al canal!